Después de una pequeña falla técnica, pero bueno, ya, todo superado. Seguimos en los temas vinculados con el efecto del sismo, las consecuencias, las consecuencias también positivas, que es la solidaridad despertada en todo el país para apoyar a las víctimas de este evento catastrófico. Están con nosotros integrantes de la organización Global Shapers, en su capítulo León, que están organizando un evento también para recaudar apoyos y solidaridad. Ana, Uriel y Jorge, platíquenme, ¿qué es lo que van a hacer? Claro, bueno, primero gracias por recibirnos y por el espacio. Este sábado tenemos un evento que se llama Clicks por México. Clicks. Clicks por México. Clicks. ¿Con qué? Clicks. Clicks de computadora. Clicks por México, en la cual es una unión de Global Shapers con artistas y talento nacional para tratar de combinar su talento y juntar un donativo y aportación a las personas y a nuestros mexicanos que han sido afectados estas últimas semanas. O sea, ¿van a ser un evento cultural, artístico? ¿Qué es lo que va a ser? Pues la dinámica consiste en... convocamos a varios fotógrafos, tanto de aquí de Guanajuato como de diversas partes de la República, a que donaran una foto. Entonces se va a hacer una galería ese día y esas fotos se van a rifar. El costo del boleto va a ser un insumo. Un donativo, ya sea en especie o en efectivo. Y también estos fotógrafos van a estar el día del evento tomándole fotografías de retrato digital a todas las personas que donen. ¿Con un costo para recaudar? Las personas llevan ya sea víveres o tenemos una lista de varias necesidades que nos han pasado en las zonas afectadas. Entonces pueden llevar uno de sus víveres, que digamos que ese es como su costo, su aportación, o pueden dar un donativo en efectivo de mínimo a 100 pesos. Y con eso ellos tienen un boleto para la rifa y también se les toma su foto. ¿Dónde va a ser el evento? El evento va a ser en Mercado Estación Madero, ubicado en la calle Madero. Ahí vamos a estar de 3 a 8 este sábado. Muy cerca de Arco de la Calzada, hay varios locales. ¿Cuánto esperan recaudar? La verdad, creemos... ¿Hay una meta? No hay una meta, no nos queremos ni limitar ni encasillar, pero sí queremos juntar lo suficiente para mandarnos solamente a Ciudad de México, sino también a... Morelos. A Morelos. Oaxaca, todavía hay bastantes... Pues se juntan las dos emergencias, la que ya estaba desde el pasado 7. Exacto, desde el pasado. Y ahora lo del 19 de septiembre. ¿Tienen resuelta la logística para enviar lo que reúnan también? Sí, la logística. Es una organización nacional, también Global Shapers. Sí, pues Global Shapers es el capítulo de jóvenes del Foro Económico Mundial y es una organización global, pero también tiene un capítulo nacional. Entonces, los Global Shapers son los que nos vamos a encargar de transportar estos recursos. ¿Esos propios vehículos? No, tenemos alianzas con diferentes empresas, tanto como ya asociaciones, como está la Cruz Roja, están ya diferentes personas que se dedican a esto, como también iniciativas privadas, empresas que están poniendo sus transportes o sus camiones para transportar todo esto que se recauda. Yo creo que la gente está muy dispuesta a ayudar, se ha visto en los diversos centros de acopio. Esta es otra forma de hacerlo, además, dando una pequeña contraprestación, o grande, no sabemos. Digo, una fotografía que puede ser muy importante, desde luego, dependiendo del artista. Entonces, el sábado en la Estación Madero, Estación Mercado, Estación Madero, aquí. Yo creo que, perdón, algo que comentabas ahorita, ¿cuál es la meta? Yo creo que la meta la vamos a poner cada quien, ¿no? Cada quien, este, con lo que vamos a llevar. Yo creo que, digo, cualquier ayuda es, este, de muchísima necesidad para los mexicanos. ¿Pero alguna orientación para la gente? ¿Qué tipo de productos pueden ser para si no...? Pueden ser, bueno, han estado por ahí mandando alguna serie de, incluso personas especializadas, que son los topos, han mandado algo de información de qué es lo que se está pidiendo un poquito más. Porque, al parecer, alimentos y perecederos creo que ya están bastante... Ya están bastante bien, pero medicamentos, botiquines de primeros auxilios, como se dice, picos, palas, energéticos, guantes, liternas, pilas, cobijas, ropa de adulto y de niño. Son cosas que todos pueden sacar de, la mayoría lo pueden sacar de sus casas, que los tienen guardados. Pero igual, o sea, en Ciudad de México es donde necesitan más eso, pero en otros lugares sí necesitan alimentos. En Oaxaca es donde ahorita están pidiendo alimentos. Sí, entonces, todo suma. Todo es bueno. Así es, todo suma. Mucho éxito en el evento el próximo sábado. Muchas gracias. Seguirán con otras actividades después. Así es, la misión de Global Shapers y del Foro Económico Mundial es mejorar la calidad de vida y mejorar el estado del mundo en nuestras comunidades. Entonces, pues seguimos al pendiente. Otro día nos platican del resto de la agenda de Global Shapers. De hecho, antes de que ya se va a corte, el lunes también con Casa de la Cultura tenemos pensado repetir el evento. Entonces, también será bueno que siguieran ahí el evento. Para que, ojalá, también puedan acompañarnos el lunes. Y estar al pendiente ahí por parte del Instituto Cultura, que es quien va a hacer, digamos, en esta ocasión también, como el apoyo para hacer el... Replicar el evento. Replicar el evento. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna página de Facebook? ¿Alguna red social? Sí. Y todo y toda la información, cómo se pueden involucrar, la pueden encontrar en Facebook, en nuestra página Global Shapers Hub HV León. Y ahí está la información del evento, qué tipo de cosas pueden llevar, a qué hora se inicia, y todos los fotógrafos que nos van a estar apoyando ese día. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Que todo salga muy bien este día, ahí en la calle Madero. Vamos a hacer un nuevo enlace con otra persona, ubicada en otra parte de la ciudad, también guanajuatense, el originario de San Felipe, Miguel Velázquez, periodista. Trabajó aquí hace algunos años en Zona Franca, ahora vive en la Ciudad de México. Regreso después de la pausa. Regreso después de la pausa.